A las urgencias del Hospital Severo Ochoa, que ya de por sí están bastante saturadas. Y que comience, bueno, pues por ir a... un poco de orden, Fran Muñoz. Muy bien, pues a mí me parece algo extremadamente grave e intolerable. Efectivamente, se confirma que el señor Recuenco, en lugar de beneficiar a Leganés, de traer cosas a Leganés, para lo que está es para llevarse, para defender todas las políticas de recortes que la Comunidad de Madrid, que la Presidenta Ayuso, tiene reservadas para nuestra ciudad. Y en general, para el sur de Madrid. Empezaron, verdad, cerrando las de la fortuna. Y lo que en aquel momento parecía, nos contaban que era anecdótico y solo temporal, al final se ha confirmado. Y el hecho cierto es que Leganés, una ciudad de prácticamente 190.000 habitantes, se queda sin atención de urgencias por la noche en toda nuestra ciudad. Lo que va a colapsar, más si cabe, las urgencias del Hospital Severo Ochoa. Yo creo que desde el Ayuntamiento tiene que haber una posición unánime de rechazo a estos recortes. Y además, hacemos un llamamiento a todas las entidades sociales, sindicales y políticas, para que mostremos de manera contundente nuestra disconformidad con este abandono, al que nos está sometiendo un Gobierno del Partido Popular, al que parece que la salud, que la sanidad de sus ciudadanos y ciudadanas, no les interesa en absoluto. Es un retroceso histórico en nuestra ciudad que merece una contestación acorde con la agresión que han sufrido los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés.